la señora leonides cáceres denunció este lunes que se encuentra detenida una hermana suya de nombre alba iris cáceres por supuestamente cruzar por unos terrenos que eran invadidos en san francisco de macorís tengo una hermana que venía pasando que iba para su trabajo ya está enferma es entonces el hombre dueño de la tierra la agarró y la trajo al palacio no la pasó por ninguna parte la trabajo y hay palacio tienen un mes y la muchacha tiene crisis de nervios la tierra que tanto que cogieron ahí de al lado atrás del hospital para orar y ella está mala tiene muchos problemas de los nervios y ella tiene un mes ya hoy destenida que el señor la vino y la atrás no la pasó por el cual te ni la pasó por nada vino y la trajo aquí hay palacios hasta el sodio no ha ni un día vuelto en el tn su noticiero regional robinson polanco no ha ni un día